Mi nombre es Carlos Víctor Joragua, tengo 17 años de edad y estoy agradecido y satisfecho por pertenecer a la empresa de transportes Dursmontes, lo cual daré a conocer la misión de la empresa. Somos una empresa sólida, comprometida con los clientes, ofreciéndoles el mejor servicio de transportes de pasajeros, ofreciendo el mejor servicio rápido, seguro, cómodo y confiable. Además, contamos con unidades de alta calidad para su comodidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Josimar Porras Bravo, tengo 20 años, estoy cursando la carrera de contabilidad. Estoy agradecida de pertenecer a la empresa Dursmontes. Esta vez vengo a hablarles sobre la visión de la empresa, ser la empresa un líder de transportes, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y brindando un servicio de excelencia para poder tener un buen reconocimiento turístico a nivel nacional. Muchas gracias. Muy buenas noches al público en general. Mi nombre es Anthony Bryan Alfaro, pertenezco a la empresa Dursmontes, que desde el 2015 realiza el servicio de transporte en la ruta Huancayo-Yacucho. Se les invita a todo el público en general para que realice sus viajes transportes con Tursmontes. Viaje rápido, viaje seguro, viaje con Tursmontes. Mi nombre es Anahil Lisseteu Precios Rojas. Estoy muy feliz de pertenecer a la empresa de transportes Tursmontes, que brinda los mejores servicios a todos los clientes. Sus choferes son A1 especializados y con experiencia en las rutas. Y gracias por elegir a la empresa de transportes Tursmontes. Hola chicos, mi nombre es Ivonne Allison Andrade Torres. Tengo 17 años. En esta oportunidad quiero dar a conocer que para mí es un honor pertenecer a la empresa de transporte Tursmontes, que brinda este servicio de calidad a todos sus clientes. Me siento feliz por el compromiso de parte de todos los integrantes. Estaremos para apoyarlos en absolutamente todas las dudas que quisieran resolver y visiten nuestro canal. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda la señorita Maylita Niacotera Granados, estudiante del Instituto Continental. En esta oportunidad para invitarles a que visiten la página de nuestra empresa de transporte y turismo Tursmontes. Hola, mi nombre es Lázaro Gil Ricardo Alejandro y soy integrante de Turismo Tursmontes. Y bueno, combinando conmigo el video y sin motivo en particular, le mando un saludo a todas las personas que están activamente con nosotros. Y si te gustó este video, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas a nuestro canal. Y también importante es activar la campanita para que así no te puedas perder ningún video nuestro. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y les veo en un próximo video chicos. Nos vemos, gracias.